Y ahora ve ya a este par de patojonas que fueron a reclamar que le pagaran los servicios para las que habían sido contratadas. ¡Ve ya la reacción! Buenas, ustedes la esposa de don Juanito. ¿De parte de quién? De parte de unas amigas, es que fíjese que lo veníamos a buscar porque el otro día nos echamos unas cervezas con él. Ya con un par de traguitos nos la pasamos bien, disfrutamos juntos y... Y entonces contrató nuestros servicios, pero ya no nos pagó y nos dijo que le vinieramos a cobrar aquí a la tienda. ¿Y en qué lugar fue eso? Aquí en el pueblo. Aquí en el pueblo. ¿Ven ahí en Adel? Sí. Y hace rato. La verdad que como ya estábamos todos con copitas y nos acordamos. Ella tiene rato. Ah, pero a usted tal vez le dijo así, pero... Pero con usted debe ser, ¿verdad? Pero con nosotros sí se echó los tragos y él fue el que los invitó. Ajá. Él fue el que los invitó. Él invitó los tragos, va. No, pues tiene rato de que ya no chupa, fíjese. Pues hay un galito, pero... Y nos debe los servicios. ¿Y para qué? No es a él. No es a él. ¿Usted es la esposa de don Juanito? No, yo soy suegra. La esposa no está. Mire, él no está tampoco. ¿Y usted no me puede pagar los servicios que le presté a él? Mi amor, yo no puedo. Yo no tengo dinero. Yo solo los trago. Porque él... Porque sí, necesitamos que nos paguen los servicios, ¿verdad? Que se le prestaron. Pero solo a él fue. ¿O andaba él con otros? Solo él. Él fue el que adquirió el servicio de las dos. Sí. Sí. Pues mire, él... ¿Qué es esto? Él... Si quieren por otra razón, es mejor que sean certeros. Si quieren por otra cosita, mejor. Pero mire, ¿y usted qué es de don Juanito? Yo soy con él. O sea, ¿por qué pregunta usted que por qué otra razón podríamos venir? No pensaba. O sea, pregunto yo por qué otra razón cree usted que podríamos venir. O sea, y aparte habla fuerte, ¿no? No, yo sigo. O sea, ¿nosotros estamos trabajando? Yo podría... Yo me pregunto más. No, pero mire pues, como... Ya, 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 ya. No, porque ya se metió que él pague. Pero entonces, ¿por qué opinó? O sea, ¿por qué opinó si él ya se metió, va? Por eso le pregunto, porque se habló bien fuerte y bien pesado, va. Y amigos nosotros, ¿y qué dice? ¿Qué le dijo? ¿Ves que mire, señor? Nosotros no tenemos todo el tiempo porque también tenemos que trabajar. Ya la noche se acerca, uno trabaja, entonces necesitamos trabajar. Entonces, tal vez ustedes pueden hacer el favor de pagar. Pero mire, entonces ahí le dice que... Ahí le dice que vinieron las payasitas con las que estuvo tomando y que venían a cobrar los servicios de payasita que le prestaron. Y ya dame un favor, ponga la mano así. ¿Y dónde? Ponga la mano así. Así, ¿ve? Usted también, venga. Ponga la mano así. ¡Egálenos un saludito para la cámara de la niña que en cara! ¡Cárido, cariño, cariño, cariño! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muchas amantes! ¡Muchas amantes! ¡A ver si está en la mente! ¡A ver si está en la mente! ¡Anna, es que no hay parlino! ¡No, por eso lo voy a decir! Pobre Juanita en el camino Ahí le llama y le dice que era broma Yo le dije, mire Si quieres divertir Con alegría y buen humor Él la mira con cariño Para alegrarte ya llegó Te sacamos las sonrisas Y lo hacemos con amor